Todo el mundo en pie. Preside el juez Javier Foz. Pueden sentarse. Tribunal Popular juzga hoy a las tarjetas de crédito. Todo el mundo en pie, todo el mundo en pie. Vamos, vamos, todo el mundo en pie. Señor Jepes. Ya se pueden sentar, ya se pueden sentar. Señor Jepes, por favor. Esto era una broma mía. Sí, sí, ya está, ya está, ya está. Tribunal Popular. El juez Foz, aparte de hacer levantar y sentar a toda la gente, imparte justicia cada semana. ¿Quién acusa y quién defiende? Tele 2. El señor Nart es el fiscal. El señor Fernández Deu es el que defiende, quizás. Muy bien. Sí, sí. Están completamente locos por la tele. Están completamente locos por la tele. Imágenes, imágenes para Tele 1. No. Va a ser mamá. Va a tener un pedazo. Va a ser mamá. Te llamaré Lucifer. Te enseñaré a criticar. Te enseñaré a vivir. Es la prostitución. Te enseñaré a matar. Sí, voy a ser mamá. Dítenle esa porquería. Almodóvar, Almodóvar y Magnamara en caja de ritmos, ¿eh? Sí, déjame a mí. ¿Quién era el responsable de este desaguisado? ¿Qué? Perdón. ¿El presentador y director de este programa, Tele 1? Sí. ¿Presentador y...? Director. ¿Pedro Almodóvar? No. ¿Alaska? No. ¿Gurruchaga? No. Tele 2, Tele 2. ¿Carlos Tena? ¡Carlos Tena! ¡Sí! ¡Sí! ¡Carlos Tena! ¡Carlos Tena! ¡Sigamos! ¡Sigamos! ¡Imágenes para Tele 2! ¿Cómo están ustedes? Muy bien. No se oye nada. Tiene que ser más fuerte. ¿Cómo están ustedes? ¡Guau! No, no, no. Más fuerte todavía. ¿Cómo están ustedes? ¿No trabaja usted con esta gente? Pues no, no, no. Pero tengo una espírita clavada desde que era chiquitillo que me la pienso quitar ahora mismo. Ya verá usted. No, señor Yeses. Sí, sí, sí. Locos por la TV. ¿Cómo están ustedes? ¡No, señor Yeses! Más fuerte que no se oye. ¿Cómo están ustedes? ¡Sí! Más fuerte que no se oye nada. ¿Cómo están ustedes? ¡Sí! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Ay! Me he quitado la espirita. Ya está, ya está. Ya está, ya está, señorita María Teresa. Ya está. Perdón, perdón. Ya está. Qué maravillosa época, ¿eh? Qué canciones. Recuerdo una que cantaban esos payasos dedicada a un ratón. ¿Cómo se llamaba la dueña del roedor? Tele 2. ¡Susanita! ¡Susanita! Y Susanita también era una canción. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Se acuerdan de...? ¡Susanita tiene un ratón! ¡Un ratón chiquitín! ¡Un ratón chiquitín! ¡Un ratón chiquitín! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso, muchachos! ¡Ay, no! Empezaremos por Pilar. Enredo. Había dos familias. Los Campbell y los... ¡Tay! Kelly y Joe de Santa Bárbara son novios. Sí. Sí. Los protagonistas de Treinta y Tantos tienen una agencia de... Publicidad. ¡Publicidad! Sí. ¿Llegó presidente de los Estados Unidos, Rory Armagh, en la serie Capitanes y Relíes? No. No. Lo asesinaron durante la campaña. No pudo. No. Nombre del mayordomo oriental de Ángela Channing. Chulín. 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 ¿Los ricos también lloran? ¿Empezó a emitirse por las tardes? Sí. ¡No! ¡Por las mañanas! ¡Por las mañanas! ¡Recuento! ¡Recuento! De seis preguntas han acertado cuatro, con lo que ya tenemos 300.000 pesetas. ¡Oh! ¡Se van acercando! ¡Se van acercando! Santiago. Santiago con su calavera. Hombre rico, hombre pobre. Dos hermanos. Rudy y Tom. ¿Cuál de ellos era el rico? ¿Rody? Sí. ¿Flamingo Road tuvo un precedente cinematográfico? Sí. ¡Sí! ¡Ay! Casi el tiempo, casi. ¿Qué actriz era Gabriela en la serie Gabriela? Eh, Gabriela. No, Sonia, Sonia Braga. No, fuera, 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 fuera. Sonia Braga, fuera de tiempo. ¿En qué país transcurría la acción del pájaro espino? En, eh... Australia. Mira, mi amor, el actor que encarna a Luis Alfredo de Cristal se llama... Carlos Mata. Carlos Mata, muy bien. A Stephanie de Retorno a Edén, ¿le destrozó la cara a un cocodrilo? Sí. Sí, sí, sí. ¿Y el recuento? De las seis preguntas han acertado cuatro, con lo que ya tenemos 450.000 pesetas. ¡Bien! ¡Bien! Eh, pues sí, estoy con todos estos señores, pero sí, la americana ya se ha ido, si es lo que quería saber. Eh, imágenes, imágenes para TV1. ¡Sí! Te vengo, mi Rocín, que aunque malas lenguas digan que eres flaco, y que todo en ti son huesos y pellejos, yo afirmo que ni el bucepa lo de Alejandro, ni el babieca del Cid, contigo se igual. ¡Qué famoso, qué famosísimo actor prestaba su voz a Don Quijote! TV1. ¡Zum! Fernando Fernández Gómez. Sí, sí, Fernando Fernández Gómez, sí. Imágenes, imágenes para TV2. ¡Zum! Enciéndase Las nuevas luces del viejo valiente Suele volver El bailarín que imitaba a Fred Astell ¿A quién, a quién pertenecen estas manos? Tele2. ¿Cuánta maris? ¡Cuánta maris! ¡Rapidísimo! ¡Sí! Y cuando el recuento, el recuento está en... En Tele1, 350.000 pesetas. En Tele2 tenemos 500.000 pesetas. ¡Oh! Vamos. Siempre, siempre está el rebote final y siempre todavía las cosas pueden dar muchas vueltas. Pero vamos para allá, para la última pregunta para Tele1. Imágenes. ¡Zum! ¿Cara o cruz en primer lugar? Cruz. Rueda y sale cruz. Infinitivo presente. Voz pasiva del verbo capio, capis, capere, cepi, captum. Tomar. Capi. Capi, exacto, número 6. ¡Vamos! Ay, déjeme a mí. Este era un concurso de mi época. Un programa decente. Título del programa, Tele 1. Está y puntos. ¡Claro! ¡Claro! Está y puntos. Muy bien, muy bien. Y las últimas imágenes, últimas imágenes para Tele 2. ¡Adelante! Pues yo no voy a ser menos. ¡Coñazo de cera! Todos los años igual, hombre. Esto es un aburrimiento. ¡Qué canso! Júreme que no ha tenido nada que ver con la elección de estas imágenes. Si yo es mi primer día, ¿cómo voy a tener yo algo que ver con los demás? ¡Señor Nieves! ¿Qué bueno? Siga, siga. Perdón. Este programa se emitió en la noche vieja del año 88. Tenía un nombre muy religioso. Tele 2. ¡Zum! Cena en familia. Santa cena, cena en comunión. La última cena. La última cena. La última cena, sí, la última cena. Lo dijeron fuera de tiempo.